¡Cabas! ¡Lencio venido! ¿Dónde están Chema? Arriba, aquí estaban. Atacando al objetivo. Se tiraron yo creo. El colón que cae sin armas. Vamos a caer aquí en la sarmada. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Queremos marcar a estos vatos. Ya lo vi, ya lo vi. Voy a atacar al tirador. ¡Aquí me quieren matar! ¡No, no! ¡Aguien! ¡Que se te viene! ¡Voy a atacar al tirador! Hay que avanzar Chema mejor, vente, vente. Ya no tengo placas, ve. Estoy muy oscuro. Atacando a los hostiles. Los tengo, me voy a ir, me voy a ir. Atacando a los hostiles. Atacando a los hostiles. Atacando a los hostiles. Vamos a la próxima vuelta. Vamos a ir por las casitas, vamos a ir por las casitas. ¡Ching me out right there! ¿Estamos en elcuciones más gente ahí? Encontramos todas las cajas. ¡Gracias! Mirad que he marcado Agarro para que me de flaca, güey, ya no flaca No, no tengo, no tengo, ya traigo, se vejo... Ya está aproximándose, marcando en nueva zona segura Manuel, Manuel, espérate, espérate, no, 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 no ¿Lo mataste tú, güey? Sí, güey Está tirado, está tirado Sí, güey Sí, güey ¿Ustedes pueden ayudarnos? Sí, sí, sí Si, sí, sí Mira, Ricardo, llégale Ahí hay un fusil de asalto Los mated los tres, güey A uno lo mate a cachazos y a los otros dos con las armas que le robé es que mate a puñetazos Agarra este leco, aquí está Ya lo agarraste Ricardo Ya lo agarró A la verga wey, que rifada wey, ahorita tengo que subir ese video a la verga Que pendejos los vatos por estar concentrados con ustedes ni me escucharon Que pedo Sergio, como anda o que? Que Sergio es wey? Ah si, Sergio Pinche culiadon las pegué wey Uy ahí a la derecha aparece o no? Que era un bombardeo o no? No, fue un avión, creo que no me cayó No, fue un avión, creo que dale a la derecha